No tiene caso ya seguir con esta paz, es inútil continuar así. De nuestro amor no queda nada, la rutina se encargó de matar nuestra ilusión. Y acabo con nuestra, de nuestro amor no queda nada, no tiene caso ya seguir con esta paz. Esto te duela mucho más que a mí, te juro no es la buena estar sin ti, es un fracaso igual para nosotros. Por eso es mejor decir adiós, y ojalá y te vaya bien yo te deseo, y que nunca me arrepientas de este adiós. Aunque me duele el alma, no daré ni un paso atrás, es mejor para los dos, no vernos más. Fue feliz mientras duro, pero sin el amor y amor, es mejor decir adiós. Fue, 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 fue. Fue, 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 fue.